Oye, Tiburcio, esta es gente de mi compadre Pedro, que siempre ha querido encontrarte de medio. ¿Vos es que siempre le has estorbado? Oye, písale, písale, porque nos alcanzan, nos llegan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, Raúl. Tú sabes que yo soy como las fieras. Y cuando delimito mi territorio, no permito que nadie entre en él. Nomás ten mucho cuidado con lo que haces, Pedro. Por eso mandé matar a Teodoro Menchaca y mi compadre, Paulino Ocampa, siempre se me ha escapado. Pero pronto lo voy a mandar a la pasta grande y no permitiré que nadie entre en mi territorio. Este negocio no permite competencia. Mira, Pedro, como tu primo que soy, te voy a dar un consejo. Nunca trate de hacerle daño a un compadre. No somos más que compadres de palabra. Nos empezamos a decir así hace mucho tiempo, cuando nos iniciamos en estos negocios. Mira quién llegó. Tío, ¿cómo te extrañé? Qué bueno que estás de nuevo en casa, sobrina. Tío Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, llegando de correr tu tío y yo. Fuimos a recobrar energías allá al campo. Voy a casa, tío. Estaré contigo en unos minutos, para que me platiques de tu viaje. Jefe, con la novedad que el viejo Paulino se embraguetó a los pochos. ¿Qué diablos dices? Pero qué suerte tiene mi compadre. Yo diría que no es suerte. Lo que pasa es que Ocampa es más hábil que un coyote empicado. La prueba está en que ya te mató muchos hombres. Te enteraste de cómo se dio maña para acabar con ellos. Eran asesinos naturales, muy hábiles. Les se metrayó el carro y explotaron en llamas junto al río San Juan. Encárgate de ese asunto. Quémalo vivo. Embózcalo. Espanzúrralo con una bomba, como tú quieras. Quiero a mi compadre en un cementerio. Hasta ahora me das el trabajito. Yo no necesito armas para matar a ese viejo. Le voy a arrancar la manzana de Adán con mis propias manos. Ya lo verán. La gente del pueblo platica su historia. Cuentan que a su boda él nunca llegó. No quiso creerlo y se volvió loca. Por eso le espera siempre en la estación. Sale presurosa, vestida de blanco. Va en traje de novia rumbo a la estación. Y ya está segura que se hará el amor. Esta tarde viene de lo prometido. El tren de las cinco ya viene gritando. Se acabó la espera o llega su amor. El tren se detiene, lo busca en primera. Lo busca en segunda y en cada ritmo. Cerca de las siete, triste va a llorar. El tren se ha marchiado, pero él no llegó. Paulino, un barrio, un santo, un chico. A ver, me lo dices ahorita que se cambia la música. Siéntate. Está bueno. Su mente doliente, prefiere estar loca. Ya que de esa forma siempre va a tener la eterna esperanza de que un día regrese el que hace veinte años prometió volver. Cerca de las siete, triste va llorando. El tren se ha marchiado, pero él no llegó. Mañana a las cinco, como lo hace a diario. Lo estará esperando, siempre en la estación. Su mente doliente, prefiere estar loca. Ya que de esa forma siempre va a tener la eterna esperanza de que un día regrese el que hace veinte años prometió volver. ¿Por qué tanto misterio? Suéltala ya. Se trata del zurdo y un pocho al que le apodan el tejano. Estaba yo en el baño. Ellos entraron y no me vieron. Se dieron un pericazo y hablaron de los dólares de una mercatuya que el zurdo entregó. Por eso. ¿Y luego qué? Te van a hacer un gane, Paulino. Piensan largarse con la lana. Pero, hombre, es de no creerse. El zurdo es de todas mis confianzas. Sí, pero no se olviden que el que traiciona una vez traiciona toda la vida. Bueno, ¿por qué lo dices? ¿Le sabes algo que...? Al gordo Elías, siendo su primo carnal, le puso el dedo con la ley. Ignoraba lo del gordo Elías. Gracias por tu información. Vámonos, Timurcio. Vámonos. Nos daremos la gran vida en Reino Las Vegas. Aquí está tu boleto de avión. Te espero en el aeropuerto dentro de dos horas. ¿Seguro? Allá en el hotel hacemos cuentas. Y te daré tu parte de la lana. Ya verás las huerotas que te voy a presentar. Ya verás, zurdito. Me muero por estar con una de ellas. ¿Olvidaste o no? Yo nunca olvido nada. Caray, Paulino. ¿Qué susto me pegaste? ¿Qué? ¿Te vas de vacaciones? Sí. Pero antes iba a pasar a tu casa a dejarte la lana. Váste, payado. Oye, pues este vato que no ha querido despertar desde que se quedó dormido. Va a estar muerto, hombre. ¿Quieres decirte un limpio de eso en la cabeza? Pues sí. Amararlo. Sale. Ahí te va. A ver, pon las manitas, cuñado. Lo voy a llevar de vacaciones. No me digas que te lo vas a llevar a Milán ya. Te vas conmigo y ahí te bajas por el camino para que te vayas para el rancho. Órale. Sale. 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 Va a llevar a la casa. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. No. No me digas. ¿Qué vas a hacer conmigo, Paulino? Aquí te voy a dejar. El pueblo más cercano está a tres días a caballo. Tú puedes ser que hagas una semana, pero a pata y sin agua, pues... Mejor dame un balazo. No, surdito. Se trata de que sufras un rato y ahí te mueras cuando tú quieras. ¡No seas infame! ¡No me dejes aquí! ¡Por tu madrecita! ¡Infame, Dios! ¡Pero perro de cadrina! Además traía la rabia Una noche muy serena Me avisaron en la gana ¿Qué le sirvo, amigo? Dos botellas de tequila Y son de litro, mejor ¿Las quiere para llevar? No, señor Estas me las voy a chupar aquí mismo Me informaron que por aquí viene el viejo Paulino ¿Es cierto eso? Así es, por aquí viene de vez en cuando ¿Se puede saber para qué lo busca? Lo voy a matar Pero con mis propias manos Es más Te regalo mil dólares y me informas Donde lo puedo encontrar No tengo ni idea Iba desputando el alma Cuando llego a leer No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Cuidado, hijo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué novedad hay, Panchito? Ah, cada vez son más los niños que vienen a comer, ¿eh? Y por lo tanto, la despensa se vacía. Y los productos básicos como son el huevo, la leche y la carne, pues escasean. No te preocupes. Te voy a dejar dinero suficiente para que hagas un depósito en el banco. Y con los puros intereses, tendrás para todos los gastos de la casa. Es usted muy bueno, don Paulino, ¿eh? Que Dios lo bendiga. Vamos a tu oficina. Vamos. Se me hicieron años las semanas que estuviste ausente. Yo también extrañé mucho estos paseos por el campo. Yo no entiendo por qué le das tantas vueltas a nuestro casamiento. ¿Cuál es la prisa? ¿Somos jóvenes aún? Sí, pero es que ardo en deseos de que seas mía, en una forma total. No comas ansias, todo a su debido tiempo. Está bien, yo sabré esperar. Oye, Paulino. Te habla el cantinero. ¿Cuál de todos tú? Pues el del socio Osvar. ¿Qué me cuentas, Juanito? Estuvo aquí un tipo que le dicen el mamut. Anda atrás de tus huesos. Parece peligroso. Ven, cuidado. Me enteré que es gente de Garciacano. Gracias, Juanito. Mañana te mando una lana con Tiburcio. No me ofendas. Yo lo hago desinteresadamente. Jamás olvidaré que me salvaste la vida aquella ocasión en Piedras Negras. Bueno, pues entonces acepta un regalito de esos que quitan el sueño. De la lavada, tú sabes. Eso sí, aquí lo espero. Mi compadre me está colmando el plato. Ah, cómo me gustaría que le devolvieras la pedrada. Pero donde más le duele. No sé cómo, explícate. Mira, tiene una sobrina muy chula, que la quiere como si fuera su hija. Y pues a ti, para lo que te falta para colgar los tenis. Ella te haría muy feliz, ¿eh? Fíjate que la idea no es mala. Además, pues yo todavía puedo que caray. Claro. No sería la primer vieja que me robo. Mi compadre será mi tío. ¡Eso! ¡Eso! Mi compadre será mi tío. ¡Eso! ¡Eso! Mi compadre será mi tío. ¡Eso! ¡Eso! Veo que cada día aumentas tu porcentaje de bateo. Pues el único que me podría ponchar es mi paisano Fernando Valenzuela. ¿Paisano? ¿Qué no eres de cadereita? Pero me considero deshonora. ¿Por qué? Porque cuando mi compadre Chanchacón fue hermosillo, yo le presté mi sombrero. Adiós. ¿Eh? Espérate, espérate, Tiburcio. A lo mejor el señor tiene algo que contarnos. Ah. Vamos, dispare. No, todavía no. No. Seguramente tendrás algo interesante que decirnos. Pues, Oplón, nunca lo he decidido. ¿Qué se trae entre manos mi compadre aparte de mandar matarme a cada rato? Vamos, la mano se aproxima. Se ve que eres muy hombre, pero ni modo. Está bien, está bien. Voy a decirle una cosa que puede interesarle. Eso espero, si no te vas a echarle mordidas al barranco. Está por llegar un cargamento de hierba de Adel Sureste. ¿A qué hora y por dónde? Viene por la sierra de Iturbide y va a llegar a Monterrey a las 10 de la noche el día 21. Ándele, mi chulo. Pues, ¿qué le costaba ese embuchar? ¿Qué hacemos con él? Espósalo y átalo de los pies. Les viviré eternamente agradecido. En verdad, no tengo con qué pagarles. Nosotros también andábamos perdidos. Yo le advertí a mi abuelo que habíamos tomado el camino equivocado, pero no me hizo caso. Qué bueno que no te hizo caso. Yo me pregunto, ¿qué diablos andaba usted haciendo en el desierto? Este, me pasó lo mismo que a ustedes, con la diferencia de que a mí se me acabó la gasolina. Bueno, amigo, lo dejamos para que descanse. Para la noche estaré totalmente recuperado, pero le voy a pedir un favor. ¿Usted irá? Que sí me lleva a la ciudad. Seguro. Cuente usted con eso. Gracias. Vámonos, mija. Me están ofreciendo la administración de un rancho en San Fernando, Tamaulipas, pero lo estoy pensando detenidamente. La verdad, no quiero dejarte. tú sabes que no podría vivir alejado de ti. Pues como te dije la otra ocasión, hay tiempo de sobra. Mi amor, por mí puede hacerte una larga temporada. ¡Quieto! ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Queremos a la muchacha. Tú te puedes largar. ¿Para qué la quieren? Mira, el patrón la quiere y tú cállate. ¡Chico! ¡No, déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Me pregunto, ¿qué habrá pasado con el mamut? Le debe estar tocando las puertas a San Pedro. Hombre, no seas tan pesimista. Mira, Pedro, donde han fallado tantos, yo no creo que el mamut pueda tener éxito. Y cambiando de tema, ¿ya tienes el efectivo para comprar la mercancía que viene del sureste y de Michoacán? La carga siempre se paga por adelantado. Hace 15 días que mandamos el dinero. Bueno, vamos a cambiarnos para ir a trotar. Vamos. Vamos. Llévenlo a la bodega. ¡Divoncio! ¡Eh! Búscate a Lola para que nos hagan de comer a todos. ¿Qué pretenden de mí? ¿Por qué me traen a este lugar? Hay cosas que tú no entenderías, pero te diré que eres mi salvoconducto. Es cierto que tú no tienes la culpa de nada, pero en este mundo siempre pagan justos por pecadores. ¿Pero por qué yo? Son las circunstancias. Eres lo que más quiere, mi compadre. Exijo que me dejen en libertad inmediatamente. Eso no se va a poder porque eres parte de mi venganza. Además, vete haciendo la idea de que vas a ser mi mujer. Está usted loco de remate. ¿Loco acuerdo? Como quieras serás mío. ¿Qué haces, imbécil? Fue la curiosidad, patrón. Pues ponte abusado porque el panteón del pueblo está hasta el tronco de curiosos como tú. Te lo juro que no volverá a suceder. Tú y Lola, tu mujer, se harán cargo de la muchacha. Que no se les escape porque los aviento a la charca más pestilente del río. Patrón, ¿quiere que le prepare algo de cenar? No tengo hambre. Ahí atiéndale a la muchacha. ¿Qué le hizo el patrón? A mis ojitos tapatíos. Si no más porque es el patrón si no le clavaba una daga hasta los gavilanes en el espinazo. Bonito novio se buscó mi sobrina. ¿Cómo es posible que hayas permitido que se la llevaran esos? Y aún pretende ser su marido. Le juro que hice todo lo posible por defenderla. Lo que pasa que eran tres y me sorprendieron. Usted es medio maricón. Cuando un hombre quiere de veras a una mujer se parte la madre. Pero anda viendo cuántos adversarios tiene. Pedro, hay que dar aviso a los rurales para que peinen la zona. ¿Te fijaste qué clase de tipo serán? Eran de la peor calaña y uno de ellos es Visco. Gente de Paulino. Pero les juro como hay un dios que cuando lo tenga en las manos le voy a sacar los ojos. Sionet. Soy yo, el Mamut. Abre la puerta, vengo de parte del jefe. Mira, Búfalo, tú eres el responsable y el guía del cargamento. Se van por la brecha del halcón para que le saquen la vuelta al retén del 26. Ya en la frontera se van directamente a las bodegas de Renato Gutiérrez. Él en persona los estará esperando. ¿De acá para acá qué traigo? Nada. Tu compromiso es entregar los camiones nada más. No olviden viajar con las luces muertas por la brecha. Entendido, señor. Los choferes a calentar los camiones. Yo me encargo de este. ¿Conocen ustedes al viejo Paulino? ¿Usted no lo conoce, señor? ¿Me pueden decir dónde puede encontrarlo? Va a ser muy difícil, don Pedro. A ver, ¿cómo está eso de que va a ser muy difícil? Es que nunca se sabe dónde campea el viejo y si supiéramos no se lo diríamos. Yo podría ser que hablaran pinches ejidatarios al benedizos. Primero me mata, señor. ¿Usted cree que yo delataría al hombre que construyó la escuela elegido? Estos indios no van a hablar. Vámonos. Adelante. Te hice venir porque quiero hablar contigo. ¿Usted dirá? Te voy a perdonar la vida siempre y cuando colabores con nosotros. Pues, aunque usted no lo crea, yo ya había pensado en proponérselo porque tengo un gran resentimiento con Pedro García Cano por algo que me hizo que hasta Mervén se me da a contarlo. Pero, hombre, ¿tan grave es así el asunto? Sí, señor. Una ocasión ordenó a cuatro de sus hombres que me sujetaran para darme latigazos en la espalda que me la dejó marcada para el resto de mis días. ¿Por qué? Porque no quise asesinar a una mujer que él quería ver muerta. Entonces, ¿cuento contigo? Sí, señor. Para servirle, patrón. Te traje comida caliente. El patrón quiere que te bañes y después de que comas te voy a llevar al remanso. Diga a tu patrón que se vaya mucho al diablo. Ay, mira, niña, a él le gusta el ratón tierno porque es gato viejo y mañoso. Más te vale que te resignes. Primero muerta y aún siendo el último hombre sobre la tierra. Señora, ayúdeme a escapar. Yo le regalo todas mis joyas y mi tío le dará todo el dinero que le pida. Olvídalo, muchacha. Yo jamás traicionaría a Paulino. Buenos días, señorita. ¿Cómo sigue mi amigo? El doctor dijo que pronto estará bien. Con permiso. Voy a dedicar el resto de mi vida para vengarme de ese par de hijos de su madre. A mí el que más me interesa es el viejido pedorro este que se llama Tiburcio. Necesitamos madurar bien un plan, pero de esos que no fallan. Nomás deja de zafanarme de esta bronca y cuenta conmigo para lo que sea. Estaré al pendiente. Te dejo porque tengo que mandar una mercancía para Tijuana. Dale. Bonito, mi gallo, Giro. ¡Paulino! ¡Paulino! ¿Qué pasa, Tiburcio? Me acaba de hablar el portero del rancho. Dice que Renato ya entró. Bien, vamos a la casa. Ya te lo encargo, Polo. Ya sabes que es inconsentido. Vamos. Gente. ¿Qué ha habido, Renato? ¿Cómo estás, Paulino? Oye, antes no había tanta bronca para entrar a tu rancho. Es que las cosas cambian. Tienes razón. Aquí está tu dinero. Tiburcio. ¿No vas a contarlo? No hay necesidad. Nunca te ha faltado un dólar. Ahí a tú. Te invito un trago. Vamos adentro. Vamos. No tiene balas. Ahí déjala. No hay necesidad. 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 Oiga. ¿Qué quieres? Déjame dormir. ¿Qué no oye usted? Yo no oigo nada. ¿Qué quieres? Ay, ay. Ay, ay. Raza. ¿Qué creen? Me asomé por la ventana y el truquito dio resultado. Ya la huerca está re pegada con Paulino. Y eso que estaba rejera la condenada. No, vieja. Es que la haces muy bien de la llorona. Hasta yo me la creí. A mí se me pusieron los pelos de punta. Hasta ahorita ningún cabrón me ha picado los ojos. Y no va a ser este güey el primero. Vamos, Reynosa. A ver, si no se nos esconde. Pues solamente que sea en otro planeta. Porque en este, donde quiera que esté, te lo saco a patadas. Espérame, Timurcio. No tardo, no tardo. Gente, lo busca el señor Campa. Adelante. Le faltaron 50 mil dólares al maletín. Te advertí que los contaras. Además, no nos hagamos pendejos, hombre. La carga era robada. A ti que te valga madre que la carga venga chueca o venga derecha. Pero creo que tengo derecho a una parte del botín. Vengan esos 50 mil dólares. Si no, aquí mismo te parto tu madre. Te los voy a dar. Pero ya no quiero tratos contigo. No te preocupes. Lo que me sobran son clientes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. ¡Oh, vieja! Viejo resbaloso, sinvergüenza, infeliz. ¡Qué, si nomás la estoy cuidando! ¿Qué le cuidas? ¿Qué le cuidas? Cuídame a mí. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Dime, desgraciado, hijo, tu pelona. Yo te juro que mira... A mí no me jure nada. ¡A mí no me jure nada! Hola, teniente. Supongo que no hay ninguna novedad. Así es, señor García Cano. Se volvieron ojos de hormiga. Lo que pasa es que todos ustedes son una bola de inútiles. Se hace lo que se puede dentro de las horas de trabajo. Ese trabajo, déjenlo para alguien más capacitado. Ustedes, busquen otra chamba. Mire, don Pedro, a la noche iremos a su rancho para platicar más tranquilos. Hasta la vista. Hasta la vista. Y trae el efectivo de la venta de 20 toneladas de hierba. ¿De quién es la billetiza? De los García Cano, por supuesto. Ah, no hay que darle un moche al que me dio el pitazo. Se lo daremos, ¿cómo no? Oye, ¿y son dólares? ¿Es seguro que son dólares? Si vieras que bien me caen esos billetitos verdes. Tienen la sangre muy livianita. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, morra! Ya que se están quemando por la larga de ser un porrán. ¡Ole, así! Ya con tantos reproches no aguanto Ya mi calma se me está acabando Tú que siempre me vives gritando De otro amor me estoy acostumbrando Claro está que si vivo contigo Es que todavía te sigo amando Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado En las noches amándote tanto Lo que otros muchos están deseando Si es que a veces no llego temprano Es porque alguien me ha invitado un trago ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así, no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo Deberías de sentirte dichosa De tener a tu esposo a tu lado En las noches amándote tanto Lo que otros muchos están deseando Si es que a veces no llego temprano Es porque alguien me ha invitado un trago No me mires así, no me grites Ni pienses que otra te está ganando Porque ya son muchos los reproches Que mi calma se me está acabando No me mires así, no me grites Porque ahorita me voy de tu lado Tranquilízate y no te atormentes Porque después vas a lamentarlo A trabajar, chatito Ahí vienen ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué pasa? Ahí vienen, señor, a trabajar, vámonos ¡Somos agentes federales! ¡Bajen rápido! ¿Dónde están los dólares? Si no hablan, los que siguen son ustedes Abajo de mi asiento Ahí están una mochila ¡Búfalo! Están los dólares, patrón Muy bien, muchachos Buen trabajo Vámonos de aquí ¿Y qué hacemos con estos, patrón? Déjenlos libres Oye, patrón ¿Y a estos por qué los dejan libres? Si al otro se lo tronó Fíjate en la cachucha que tiene empuñada Es el vequete, Tiburcio ¡Vente! ¿Qué hubo, viejo? Creyeron, tú y tu patrón Que yo iba a ser pasto de los buitres Sí, pero por lo visto Pues de vistiasco, vato Nos vamos a divertir de lo lindo contigo El que se va a divertir es Paulino Buscándolos Y se les va a poner a peso el kilo Eso es lo que tú crees Pero esta vez No nos va a sorprender Te vas a ir con nosotros Y no hagas nada Porque te carga la tisnada No, mira Así sucedieron las cosas, señor Pueden retirarse Sí, señor El bastardo de mi compadre No contento con haber secuestrado Nuestra sobrina Me va a dejar en la calle Como van las cosas Hay que hacer algo de inmediato Por más vueltas que le doy al asunto No le encuentro salida Yo creo que vamos a tener Que entrarle tú y yo, Pedro ¡Suéltame al desgraciado! ¡Vina! ¡Vina! ¡Señor! ¿De dónde, Ricardo? ¡No te he pelado! Nos sorprendimos en los terrenos del rancho Déjeme darle esa agüita, patrón Quítenle la venda Lina ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Te he buscado por mar y tierra Perdió su tiempo miserablemente, amigo No lo creo Yo le prometí a don Pedro Que la rescataría ¡Qué fácil! Andy, dile a mi tío que aquí soy feliz Que se olvide de mí Pero, Lina Tú sabes que te amo Además, tú siempre me diste esperanzas Yo creo que las esperanzas Te las diste tú solo Pónganle la venda Denle varias vueltas por ahí Que se vaya Pero, señor Este pelado nos va a causar muchos problemas Deme chance de darle pa' terreno He dicho que lo suelten Si regresa Yo los autorizo pa' que lo fusilen Allá usted, señor ¿Y tú qué razón me das de Tiburcio? Pues no lo he visto desde ayer Le dolía el estómago Y se fue a la yerbería del pueblo Esto no me gusta Hay que averiguar ¿Qué onda, viejo? Te trajimos comida Métansela por donde ya saben Más te vale que te portes bien Si no, te damos otra bajadita de huevos Pues van a batallar Porque tengo tres ¿Sabes? Creo que me estoy volviendo loco A raíz del batazo que me diste en la cabeza Lo que te estamos haciendo aquí Es un juego de niños Comparado con la chinga Que le vamos a meter a Paulino Le vamos a mandar una nota Para que venga a rescatarte Y pues imagínate No se la va a acabar Él sabrá cómo salir de este atolladero Es la primera vez que lo hace De esta no saldrán vivos Eso te lo aseguro Los vamos a enterrar a ti y a él A flor de tierra Para que se los traguen los coyotes Nos vemos mañana A ver si para entonces ya tienes hambre ¡Odránse en el infierno! ¿Cómo les fue? ¿Investigaron algo? Pues la güera de la hierbería Dice que ella vio cuando dos hombres Se lo llevaron a la fuerza Que uno parecía tejano Y el otro jefe Era el zurdo ¿El zurdo? ¿Será posible que este pelado Escapó del desierto? No entiendo ni jota jefe Ni falta que haces ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Quién está ahí? ¡Entra, huerco! ¡Soy Tiburcio Garza! ¡Estoy amarrado! Oye, traes cuchillo Porque estos nudos están muy apretados Y no creo que los puedes amarrar Traigo navaja americana ¡Ah, pues qué esperas, huerco mondado! ¡Pues sácala y córtale! No puedo porque me van las chivas ¡Hombre! Yo te doy dinero Para que te compres 300 chivas Y una docena de perros ¡Córtale! ¡No seas gacho! ¡Qué buena onda! ¡La Virgen de Guadalupe te va a haber mandado para alivianarme! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cómo que qué quiero? El dinero para comprar las 300 cabras Y la docena de perros ¡Ah, huerco! ¡Estás cabrón! ¡No la pido sin guarache! ¡Pícale se te van las cabras! ¡Le agarramos, eh, hombre! Debe ser de Monterrey, viejo bojo ¡Qué huerco tan vivo! ¡Pues cómo lo supo! ¡Pues cómo lo supo! ¡Pues cómo lo supo! ¿Qué hubo, viejo? ¿Te volvimos? Te vamos a soltar las manos para que comas Y no te mueres Los que se van a morir son otros ¡Córdo! 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 Buenas tardes, don Panchito Buenas tardes, descendiente ¿Qué milagro que anda usted por acá? Nos informaron que esta casa la patrocina Paulino Campa ¿Y queremos hablar con él? Pues hay un patronato que da todo lo necesario Pero es anónimo ¿Y cómo se las arreglan con los gastos en efectivo? Pues mire, hay una cuenta en el banco a mi nombre ¿Conoce usted a Paulino Campa? Lo he saludado por ahí de vez en cuando Le agradeceremos si lo ve No lo haga saber inmediatamente ¿Cómo no, teniente? Así lo haré Como usted mande Hasta la vista Gracias por sus atenciones ¡Que le vaya bien! Creo que fue aquí donde me sorprendieron los hombres del Paulino ese ¿Tú crees? ¿No sabes? No cabe duda que relinches de pendejo No me regañes, señor ¿Y qué es lo que quieres? ¿Un regalo? ¿O qué? ¡Eres el cobarde más grande del estado! Ni lo intenten Porque se mueren Nomás esto me faltaba Que un traidor como tú me matara Pues porque tengo algunas cositas que agradecerle Por eso no lo haría No me agradezcas nada Y jálale al gatillo Mejor lárguense Y no vuelvan a poner las pezuñas por aquí Porque la próxima vez Los colgamos de un mezquite Oye, Panchito ¿Y los demás niños? Pues ya comieron Y se fueron a sus casas ¿Cómo has estado, Lupita? Bien Pero algunas veces al acostarme Me da un poco la cabeza Hay que ver eso con un doctor, ¿eh? Oye, ¿y la maestra que les envié Para que le dé clases a los niños ¿Está cumpliendo con su deber? Ah, muy buena maestra Es muy profesional Hombre Me da gusto que todo marche bien Yo mismo Le voy a dar al tío de gracia Lo juro Pedro Este es el hombre Que mandan los hermanos Guerra de Modularedo Viene bien recomendado A ver Pero primero Habrá que verlo, pues Ya le informaron De qué se trata ¿En qué, pues, seguro? En mi oficio No hay nada fácil Por eso me gusta matarlos A traición Lo puedo matar Como usted quiera A mí no me importa Nada más que Aclarando Yo soy muy caro ¿Le parecen 100 mil dólares? Está bien Tendrá su dinero Pero primero Tiene que cumplir el trato ¿Alguna pista? El tipo Se llama Paulino Campa Pero primero Tiene que buscarlo Porque ni los rurales Han podido dar con él No se preocupe Muy pronto Tendrá noticias Hasta luego Vamos a ver Qué tipo de par Que revienta El güey ese Ya te dije Que trae muy buenas Cartas de recomendación Los mandé llamar Porque Porque tengo Tengo algo importante Que decirles ¿Cuál es el problema Pachito? Lupita Lupita Tiene leucemia ¿Estás seguro De lo que dices? El doctor Ha quedado convencido Después de practicarle Todos los exámenes Necesarios ¿Y cuál es el paso A seguir Pachito? Pues llevarla a Houston Y buscar un donante Que sea compatible Para hacerle Un trasplante De médula ósea Haz todos los preparativos Para que viajes con ella No te paras en gastos Mientras tanto El ojo está partidos Te cubrirá En el comedor Vamos a verla mía Vamos ¿Cómo está mi princesita? Me dale un poco La cabeza tío Tienes mucha suerte Porque vas a hacer Un largo viaje En el extranjero Y te vas a poner muy bien Cuando regreses De Houston Te irás con nosotros Al rancho A pasar una larga temporada Yo te bendiga Hasta pronto, Lupita Ahora sí, Lupita A dormir A dormir, ¿eh? A dormir, ¿eh? Madre mía He venido a pedirte un favor Yo sé que donde quiera Que usted me está soñando Quiero que cuides mucho a Lupita Para que todo salga bien Gracias, Lupita Esta vez tuviste suerte Paulino Campa Espero que la próxima te pongas más a tiro A estas horas deben estar internando la niña en el hospital Primero Dios, todo saldrá bien La quieres mucho, ¿verdad? Como si fuera mi hija Ella también te quiere a ti Sabes, tú tienes un raro magnetismo que atrae a las gentes A mí más que a todas Bienvenida a tu casa, pequeño Lupita, lo prometido es deuda Te pasarás unas largas vacaciones aquí en la montaña Para que el aire ayude a recuperarte Además, te trajimos música, los cadetes de Linares Gracias, tío ¡Adelante, muchachos! ¡Arránquense! Medianoche fue un callo Oye, huerca, vente, vamos a mover las petacas Yo sé que tú quieren conmigo Bueno Véngase, no se me quede con las ganas Oye, a ver si tu marido no me la hace de tos por bailar contigo Oh, ay, por bailar una pieza No creo Pues por menos me han mareado, ¿eh? De muchos caballos de pura sangre Medianoche estaba entero El garaño más grande Los dos se identificaron Desde la primer mirada Y ya se moría de busto Y el caballo de linchaba Hola Le voy a decir a mi compadre los ojitos zapatillos Que lo quiero hacer hoy con este ruco ¿Y de cuándo acá eres tú, compadre, de mi marido? Eh, ah, porque este vato le bautizó una marrana al otro Ay, diablo de viejo chismoso ¡Ándale! Eso que irías, vato, ya te ahogabas Al mirar al otro negro Y a día que no montaba Luego vino la leyenda Del gran mille y el caballo De ese angel y el diablo Y que montaba a otro diablo No te sientes potro negro Ni le saques al peligro Hemos salido de infiernos De los grandes enemigos Con timal de neblinazos Que no son más que rocíos Entre aleando, río, bailando Que a bailar hemos venido ¡Baisha, a bailar hemos venido! ¡Bao! 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 Gracias. 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 ¿Qué carajos pasa? Tranquilo. Solo vinimos por una poca de lana que tienes en la caja fuerte. Así es que si no te quieres morir, haz el favor de abrirla. Así de fácil, compadre. Yo le aconsejo que la abra, patrón. Yo no soy tu patrón. Tu patrón es este. Tú no eres más que un perro. De acuerdo. Pero usted va a abrir la caja. No. Tú no eres más que un perro. No. No. Tú no eres más que un perro. No. 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 Esto te va a salir muy claro, que no ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Que ya no somos compadres? ¿Qué hacemos con él? Amárralo ¡Que no! ¡Vuelte las armas! Mira nomás, Paulino, lo que has caído Veníte a meter a nuestra casa como un vulgar ladrón Pues hombre, hay veces que hay que atorrarle lo que sea Pero de aquí se van directito al fondo de la presa ¡Vuelte las armas! ¡Caminale! Nos vamos compadre No se les ocurra ser guato Porque tengo la casa rodeada ¿Qué pasa, mi ojitos? Pues nada, jefe, pero a ver si me quita de aquí porque eso está bien aburrido Ahora que regrese, le mando al búfalo ¡Hecho! Traemos cola al estimado mamón Así es, patrón ¿Qué hacemos? Déjalo, vamos a ver hasta dónde llega No, 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 no No, no No, no, no No, no ¡Gracias!